Rayos de sol a la hora del sol Ella estaba en cualquiera, en cualquier estación Esperando una fatalidad, un llamado del cielo Sufro mareo de baja presión Por lo menos le queda ese poco de humor Para que se una pasa buscando y perdiendo certezas Solo cuando se va, solo cuando no está en esto Le hace bien meterse en su laberinto carrusel Le hace bien Nada está aquí, ni mejor ni peor Solamente sus ojos cambian de color A una hora del día se tiñen de una marioneta Nadie lo sabe ni nadie la vio Ahora tiene un gran cuerno bajo el corazón Y se escapa de todos los hombres que quieren tenerla Solo cuando se va, solo cuando no está en esto amor Le hace bien meterse en su laberinto carrusel Oh, ya te vien No, ya te vien No, ya te vien